Bueno, y vamos a los detalles de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que detrás del bloqueo de ejidatarios en la México-Puebla puede estar la organización Antorcha Campesina. El mandatario reiteró su llamado a los manifestantes a no dejarse manipular por abogados al asegurarles que si es justa su demanda, se les van a pagar sus terrenos, esto de acuerdo a los avalúos oficiales, además afirmó que se tiene que seguir un proceso. Sí, se está viendo, pero vuelvo a hacer un llamado a los campesinos que nos tengan confianza que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar. Nada más que tiene que ser justo, se les va a reconocer el daño que le causaron hace décadas, pero para reparar ese daño nosotros tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo que es la que define cuánto se tiene que pagar, cuándo se paga, cuánto se tiene que pagar en el caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía. Bueno, y tras más de 50 horas de bloqueo, ejidatarios liberaron por completo un carril de la autopista México-Puebla y Javier Ruiz se encuentra en el lugar. Adelante con el reporte, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, los saludo con gusto. Nos encontramos en la autopista México-Puebla, donde tenemos buenas noticias y es que en la caseta de San Marcos ya en estos momentos se puede avanzar de manera constante y es que ha ayudado que los comuneros del kilómetro 80 de la zona de Arco Norte han liberado un carril tanto para el estado de Puebla como para la Ciudad de México y por supuesto ha ayudado esto a que también caminos y puentes federales hayan reabierto la circulación de esta caseta de cobro para quien desea llegar hacia el estado de Puebla o hacia la Ciudad de México. Como podemos observar, pues el avance ha mejorado y bastante, no van a encontrar ya ningún problema para transitar, al menos de la zona de Chalco, de Valle de Chalco, del Puente de la Concordia y en dirección hacia la caseta de San Marcos e incluso para continuar hacia la zona de Estapalupa o de Llano Grande, pues en general el avance es constante. De la misma manera, en el sentido opuesto, para quien desea llegar hacia la Ciudad de México, únicamente pues tendrán que manejar con bastante precaución. Hay operativos por parte de elementos de la Guardia Nacional quienes realizan este operativo de carrusel para evitar que los traileros pues excedan los límites de velocidad, principalmente para evitar accidentes, aunque todavía continúa el bloqueo en el kilómetro 80. La buena noticia es que en esta plaza de cobro de San Marcos pues ya fue abierta la circulación en ambos sentidos y reitero únicamente manejar con precaución. De momento es el reporte que les tenemos y por supuesto vamos a estar muy atentos desde la autopista México-Puebla. El reporte que les tengo, excelente tarde. Javier, muchas gracias, muy buenas tardes.